¡Ay mamá! ¡Wow! ¡Qué show! Kevin Durant, el lagarto, se convierte en el líder en medallas de oro olímpica para la selección de balonceto de los Estados Unidos. Más ganador FIBA olímpico, Kevin Durant. Pero esto es lo impresionante. LeBron James en la androide, sin duda, no es humano. ¡Increíble! MVP escogido por la FIBA de París Olímpica. El MVP LeBron James lo hizo todo. Líder en robo, líder en punto, líder en asistencia y líder en rebote del equipo de los Estados Unidos, que es el actual campeón de medallas olímpicas. 17 medallas olímpicas para los Estados Unidos. Increíble a sus 39 años de edad. No es humano, es un androide. Sin duda, el mejor de todos los tiempos. Sigue haciendo historia. Y Lauro... ¡Ay mamá!